El Deporte El Deporte de la Escaramuza nos da independencia, nos da seguridad, nos da las herramientas que podemos aplicar en general dentro de la comunidad porque nos crea mucha disciplina, pasión, amor, voluntad y compromiso. Es un deporte que está incorporado de arte, belleza, mucho folclor, mucha amistad, mucha familia. Genera un vínculo de hermandad entre los integrantes que se va pasando de generación en generación. Y el mantener viva esas tradiciones nos dan identidad. Es más que nada una cuestión de herencia y eso crea una esencia cultural para nosotros los mexicanos que queremos mantener vivo esa tradición, sobre todo aquí en la Unión Americana. Yo les digo cuando se pare. Otra vuelta completa. Otra vuelta completa. Si te paras, Verónica, atrás, por favor. Que busque eso pueda. Hasta enfrente. Vámonos, vámonos, vámonos. La escaramuza es un conjunto de ocho jinetes montadas a mujeriegas. Competencia de doce ejercicios o movimientos que está basado en la sincronización, la velocidad y la limpieza sobre todo. Se requiere trabajar en equipo para poder tener un éxito en el objetivo que se plantea. La vida de Adelita se basa en seguir los parámetros para la vestimenta. La atuendo charro se inspira en utilizar el vestido de Adelita. Los Adelitas asistieron durante la guerra revolucionaria. Creo que definitivamente se correlaciona con nuestro deporte. Porque la manera en que tuvieron la corrupción y la gentilidad para poder asistir durante esos tiempos. Esos son los mismos valores que usamos para competir, para convertir una equipa y para ser sucesos. Me encantaría que la gente viniera a apreciar nuestro deporte, traer a pequeñas niñas, incorporarse, que viera la feminidad, que viera lo que somos una familia y conservar nuestra cultura y trascienda al mundo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.